Los animales se están muriendo por culpa de la contaminación del agua, los peces se acabarán. Diseñado por la compañera Estefanía Vargas Roa y Alejandra Rojas, del mismo grado. Elaborado con bolsas de papel y papel periódico, representa la vida marina con su cora de pez y su diseño con escamas.